El Cristo velado es una extraordinaria obra esculpida en mármol, la cual se exhibe en la capilla de San Severo, Nápoles, Italia. En un principio la escultura se realizaba por Antonio Corradini, pero este murió poco tiempo después dejando solo un boceto, por lo que el proyecto pasó a manos de Giuseppe San Martino por órdenes de Raimondo Di Sangro, príncipe de San Severo. Esta obra vio vida en 1753. Esta escultura representa a Jesucristo muerto poco tiempo después de su crucifixión, el cual está recubierto por un sudario transparente, dejándonos ver su rostro y otros finísimos detalles. La gente se cuestionaba, ¿cómo es que con un sincero se habría hecho semejante obra? Debido a esto surgieron diversas especulaciones y leyendas. Una de estas leyendas dice que el príncipe Raimundo, quien era científico y alquimista, en realidad puso un velo real sobre la escultura, que con el tiempo se fue transformando en mármol a través del proceso químico. Sin embargo, la realidad es otra, la obra está hecha 100% de mármol, trabajada en un solo bloque de piedra, por lo que es considerada como única y una de las más grandes esculturas de todos los tiempos. ¡Gracias!